Quiero agradecer en nombre de los 2.500 misioneros que van a tener trabajo a partir del mes que viene. Porque con los 30 misioneros por turno y las 6.000 viviendas que tiene de capacidad esta fábrica que realmente podemos inaugurar hoy, hoy desde el gobierno provincial podemos satisfacer poquitito, poquitito, pero con un gran orgullo que 2.500 misioneros tengan puesto de trabajo calificado. También agradecer a estas 7 empresas misioneras para y por el misionero que invierten nada menos y jugándose 10 millones de dólares para nuestra provincia. Así que Guillermo y Pedro, un agradecimiento especial para estas 7 empresas que nos permiten hoy lograr esto que es orgullo para nosotros los misioneros. No hay antecedentes, que uno se llene de orgullo y diga que acá tenemos la fábrica mejor que tenemos, la mejor fábrica en Argentina y una de las mejores de Sudamérica, realmente apostar a nuestro gobierno. Y nosotros simplemente como gobierno provincial firmamos un convenio para facilitar esto. Pero el riesgo y el empuje es de estas 7 empresas que a través de la UTE logran. Por eso nada más que el gobierno provincial va a seguir aportando, decía Luis, de inaugurar el puerto, probablemente en un par de meses estemos inaugurando el puerto y ahí sí potenciamos. Y decirle a los empresarios, a los funcionarios nacionales que Misiones va a empujar mucho para que se cumpla el 10% de vivienda de madera para el plan federal. Y Misiones, nosotros los misioneros tenemos una genética muy especial, no retrocedemos ni para tomar impulso. Nosotros los misioneros trabajamos, trabajamos de sol a sol, somos la mayoría hijos inmigrantes y acá nos enseñaron la cultura del trabajo, acá no hay vagos, acá trabajamos todos, desde el gobierno provincial y de estos 2.500 nuevos trabajadores que vamos a... porque yo me imagino aquel que ralea, aquel que hace la tala raza, hasta que va al acerradero, el transporte y viene acá a esta fábrica a traer el producto y esto sale un producto final. Por eso hoy es un gran sueño cumplido para nosotros los misioneros, un gran sueño y es un sueño en serio. Ojalá que esto podamos llegar a esta capacidad total de las 6.000 viviendas anuales para que nosotros podamos exportar, para que podamos lograr la solución de vivienda de nuestros hermanos, de otras provincias también. Así que yo inmensamente agradecido por dar estas buenas noticias y nada más de traer el saludo de nuestro gobernador para que esto vamos a seguir con nuestra partida del 10 de diciembre potenciando esto, porque esto es calidad de vida. Esto soluciona dos problemas. Soluciona el problema, como decimos, para agosto del 2020, de 864 familias misioneras a través del convenio de Iproda y soluciona el problema de no puesto de trabajo, sino fuente de trabajos de gente que va a recibir el apoyo técnico y que va a profesionalizarse para lograr esto. orgulloso de ser misionero, orgulloso de pertenecer a este gobierno provincial que abre las puertas a la invención privada y va a seguir apoyando esto para el bienestar de nuestros queridos misioneros.